Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos nuestros lectores de quienyqué.com. El día de hoy salimos a las calles de la ciudad a preguntarle a las personas qué opinan respecto a la eliminación de los tres ceros en el billete. Es decir, una persona que gana 800 mil pesos pasaría a ganar 800 pesos. Y esto fue lo que nos dijeron. Realmente es algo más cultural que la gente se acostumbre a la eliminación de dichos ceros que con respecto al valor adquisitivo o poder adquisitivo de la moneda. Eso sí, cuando se vuelvan a reimprimir los billetes, esperemos que sean accesibles para las personas con discapacidad visual. Bueno, pues no me parece nada extraño realmente. Simplemente es cuestión de acostumbrarse, uno, a una nueva denominación. Creo que sí va a ser un proceso un poco largo, pero creo que eso lo está teniendo en cuenta el gobierno. Entonces no me parece nada particular. Y se queda uno pensando cómo será la economía si le quitan denominaciones a los billetes. Empeorará la economía, si le alcanza a uno el sueldo. A mí no me parece que le quiten los ceros a los billetes. Esa reducción de los tres ceros me parece correcta porque reduce la cantidad de ceros en las cifras que se manejan y pienso que se vuelve más fácil el manejo de la moneda. Obviamente que el efecto en los términos económicos es negativo porque va a haber una reducción ahí de efectos y pienso que es lo único negativo, pero me parece positivo en el sentido de reducir los tres ceros. Pues ya uno, por lo menos yo como ciudadana, uno ve el billete, se ve con los tres ceros, por ejemplo los cinco mil, los tres ceros, entonces ya se va a ver como cinco pesos, entonces ya le va a aparecer uno como más poco, se va a ver más de baja denominación el billete. Veo que la medida esa de eliminar los tres ceros es un absurdo, un costo innecesario para el país, que quién sabe cuáles sinvergüenzas son los que se van a aprovechar de eso. Bueno, yo sí sé cuáles, los políticos, desafortunadamente. Gracias.